Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo video les lleguen las notificaciones, es gratuito. Continuamos con la serie de mini pies, ya les he compartido el mini pie de queso, el mini pie de piña y mini pie de nuez tipo flan. Como ya he comentado en otras ocasiones, los he realizado pequeños, por si desean utilizarlos para sus ventas o mesas de postres, pero sin problema los pueden realizar grandes, como los que también les he compartido de calabaza con queso crema o el pie frío de melón. Hoy toca preparar de manzana, deseo sean de su agrado y los disfruten, empezamos. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes, para preparar la base o costra vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo, estoy utilizando harina todo uso, aproximadamente son 4 tazas, 50 gramos de azúcar, aproximadamente es 1 cuarto de taza, 100 gramos de mantequilla, es importante que esté bien fría, aproximadamente es media taza, 100 mililitros de agua, aproximadamente son 1 tercio de taza más 2 cucharadas, pueden necesitar un poquito más de agua, si es necesario ajustenla, el agua también debe estar bien fría, 2 huevos, 2 pizcas de sal, 2 pizcas de polvo para hornear. Ahora vamos con los ingredientes para el relleno, necesitaremos 5 manzanas, aproximadamente pesan 900 gramos, 100 gramos de azúcar moscavado, aproximadamente son 2 tercios de taza, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, aproximadamente es media taza, 60 gramos de cucharada, 60 gramos de cucharada, aproximadamente es media taza, 12 gramos de canela molida, aproximadamente son 2 cucharadas, 1 cuarto de cucharadita de clavo molido, si no les agrada lo pueden omitir sin problema, 2 cucharadas de jugo de limón, media cucharadita de nuez moscada molida, 2 cucharadas de pan molido, 50 gramos de almendras fileteadas, aproximadamente es media taza, para barnizar nuestros pies, antes de llevarlos al horno, necesitaremos un huevo, mezclado con una pizca de sal y una pizca de azúcar, para que nos dé un dorado más lindo, finalmente necesitaremos 8 moldes, de 10 centímetros o 4 pulgadas de diámetro, si lo desean también pueden utilizar moldes desechables como los que les muestro, y un cortador redondo un poco más grande del diámetro de los moldes, listo, eso es todo lo que necesitaremos, empezamos con el procedimiento, primero vamos a realizar la base o costra, me gusta mostrarles diferentes técnicas para elaborarla, para que utilicen la que más les agrade o se les facilite, en pais anteriores hemos realizado la base a mano o en la batidora, en esta ocasión la realizaremos de una manera súper sencilla, en el procesador de alimentos, verán que sencillo es, en el procesador colocamos harina de trigo, azúcar, polvo de hornear, sal, mantequilla, y trabajamos a que todo se integre, será cuestión de algunos segundos, recuerden la mantequilla debe estar bien fría, agregamos agua fría, huevo, y trabajamos a que todo se integre, es muy rápido, puede pasar que nos falte un poco de agua, es normal, eso depende del tipo de harina que estemos utilizando, algunas necesitan más agua para hidratarse, o también depende del tamaño del huevo que utilicemos, así que ajusten de ser necesario, claro, sin excederse, cuando esté lista la colocamos en nuestra mesa de trabajo, ligeramente enharinada, no amasamos, solo integramos bien, la dividimos en dos piezas, y guardamos en bolsitas de plástico, refrigeramos por al menos 45 minutos a una hora, para que esté un poco más manejable, y podamos extender con facilidad, en lo que nuestra pasta o costra está lista, vamos a preparar las manzanas para el relleno, las pelamos, retiramos el centro, si tienen un descorazonador de manzanas será más fácil, cortamos en rebanadas delgadas, como voy a preparar mini pies, las he cortado a la mitad, para poder colocar mejor mi relleno, y las vamos colocando en un recipiente con agua y un poco de jugo de limón, para evitar que nuestras manzanas se oxiden, pasado el tiempo de reposo de nuestra pasta en refrigeración, tomamos una de las porciones para extenderla, en esta ocasión lo voy a realizar entre dos plásticos, esto nos permite extender muy fácilmente, y sobre todo utilizar una mínima cantidad de harina, por lo tanto cambia menos la consistencia de nuestra pasta, y aprovecho para enseñarles una técnica más para hacerlo, ya que la tengamos extendida, enharinamos nuestro cortador, para que no se quede pegado a la pasta, y cortamos nuestras bases, retiramos el sobrante, y reservamos, tomamos una a una las bases que cortamos, y las vamos colocando en nuestros pequeños moldes, suavemente, y ayudándonos de un poco de harina, damos forma, no es necesario engrasar los moldes, al colocar la pasta en la base, ya que se desmoldan sin ningún problema, empezamos a un poco de harina para hacer. Destiny 2 2 2 2 2 3 Los sobrantes que reservamos solo los juntamos sin amasar y volvemos a extender Cortamos más bases y continuamos forrando nuestros moldes Con esta pieza de pasta les debe alcanzar perfectamente para cubrir 8 mini moldes de 10 centímetros o 4 pulgadas de diámetro Cuando tengamos todos nuestros moldes listos los reservamos por un momento Ahora vamos a preparar nuestro relleno Nuestras manzanas las escurrimos muy bien Traten de que tengan la menor cantidad posible de humedad Si lo desean pueden secarlas con una servilleta de papel absorbente En un recipiente colocamos la mantequilla a temperatura ambiente Y con ayuda de una palita o espátula la suavizamos Agregamos el azúcar moscavado e integramos bien Agregamos canela molida, clavo molido, nuez moscada molida y mezclamos Agregamos pal molido, almendras fileteadas, pasitas, jugo de limón y mezclamos bien Finalmente agregamos las manzanas e integramos todo El pal molido nos va a ayudar a absorber el jugo que suelten las manzanas al estar en el horno Ese es el propósito de utilizarlo en esta receta Colocamos el relleno en nuestro spice y reservamos un momento Tomamos la otra pieza de pasta que tenemos en refrigeración y de igual manera extendemos Y cortamos círculos del mismo tamaño anterior Estos los vamos a utilizar para tapar nuestros pies Humedecemos con un poco de agua toda la orilla de nuestros pies Colocamos la tapa Y hacemos una ligera presión en toda la orilla Con ayuda de un tenedor sellamos muy bien Y picamos dos o tres veces en el centro Hacemos estos orificios para que salga el vapor al estar en el horno Antes de llevar al horno barnizamos con el huevo mezclado con la pizca de sal y la pizca de azúcar Recuerden que es muy importante precalentar su horno a 180 grados celsius por al menos 15 minutos Horneamos a 180 grados celsius por aproximadamente 25 a 30 minutos Recuerden que el tiempo varía dependiendo del tipo de horno que ustedes utilicen Así como también del tamaño que realicen sus pies Al salir del horno este será su resultado Me sobró un poco de relleno y realicé una empanada que es lo que se aprecia al centro de la charola Colocamos sobre una rejilla y dejamos enfriar por algunos minutos Cuando estén un poco más fríos con cuidado los desmoldamos y dejamos enfriar sobre una rejilla A mi me gusta consumirlos ligeramente tibios pero siempre será cuestión de gustos Terminamos deseo les agraden hasta la próxima cuídense mucho Esta receta al igual que más de 400 las podrás encontrar escritas en mi blog La cocina de Norma Te dejo el enlace en la cajita de descripción Así como los enlaces a todas mis redes sociales Si esta receta te gustó te invito a suscribirte a este canal Es totalmente gratuito Nos vemos en el próximo video Gracias por la visita